Luis Miguel continuó su éxito en Latinoamérica y lo celebró con un concierto especial en el campo de polo en Buenos Aires, Argentina, que incluyó una exclusiva cena de gala para 2,200 personas, quienes pagaron por su boleto el equivalente entre 15,300 y 23,500 pesos mexicanos, costo que dependía de la ubicación de la mesa para 10 comensales. A las 7 y media de la noche comenzó la recepción con 20 meseros, quienes recibieron a las personas vestidas de gala y ofrecieron vinos, champán, sodas y para acompañar las bebidas, empanadas de hongos y de salmón, papas duquesa y masa brisé con jamón crudo. Todo ello fue degustado mientras escuchaban cantar al llamado Sol, quien salió al escenario a las 10 y media de la noche. En una hora y media de espectáculo musical, el ídolo mexicano pasó de las baladas al mariachi, con 30 temas como La Incondicional, Culpable o No, o Cuando Calienta el Sol, mostrándose carismático y feliz, dando espacio a su público para cantar los coros. Entre los invitados especiales estuvieron Lucía Miranda, quien fue la esposa de Hugo López, ex-manager de Luis Miguel, además de otras personalidades argentinas. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Ah, bueno, ya se nos puede quitar el celo, porque iba incluida la cena con tu boleto, ya, ya. ¿Eso lo hizo en Año Nuevo? Digamos, en México, en Cancún, ¿no? En Mayacoba. En Mayacoba. Y, claro, cobra mucho más. ¿Es Mayacoba? Ajá. ¿No es que preguntes? Ah, bueno, a mí me han dicho que es Mayacoba. No, es... No sé. Ay, cada quien lo diga como quiere. Como es en Maya, no sabemos. Exacto. Si me quieren decir Juana, Joana, no importa, es nombre propio. O Joe. O Joe. O Joe. Exacto. El caso es que, obviamente, pues, como pagaron más, pues, en A, él hasta Bola les dijo. Igual en Cancún les dijo Feliz Año Nuevo. Y mira, Anita mejor dijo Cancún. Sí, Feliz Año Nuevo. Entonces, le regala tres palabritas porque pagaron más. Y sí veo que en este concierto tiene guardaespaldas atrás. En los de México, ¿no? No tenía guardaespaldas. O sea, siempre trae a alguien que lo... Porque no le vayas a dar un jalón y que se nos vaya a ir de boca. Sí, que no, no es que es de cinturón. Ah, pero como en México ni se acercó por el... como estaba la arena Ciudad de México, no traía gualura a la vista. Oye, pero hasta el muchacho que lo cuida, se ve que trae traje carísimo. Sí. Así todo muy precioso. El morenaxo ese que estaba ahí fue el que me encontré en el elevador del hotel que está enfrente de la Diana Casadora. Cuando fui con Karin, con Karin León, y llegaba Luis Miguel, le había llegado Luis Miguel desde el helicóptero. Entonces, bajó este cuate porque las camisas y la ropa la traían en las camionetas. Entonces, se baja y traía las camisas y los trajes de Luis Miguel era este muchacho. ¡Nina! ¡Ay, lo ponía a cargar también su ropa! ¡Guadula cargador! ¡No sé! ¡Guadula cargador! Exacto, se supone que está para cuidarlo, ¿no? Sí, pero bueno... ¡No sueldo!